Hola amigos, bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que venís aquí en el canal. Ya somos clientos, la comunidad va creciendo poco a poco, y como regalito, como sevillanos que sois, os traigo ahora una sevillanita de concierto mía, que ahora y luego la veremos en detalle. Espero que os guste. ¡Gracias! Bueno, después de la entrada, que habéis visto que es mi menor, ¿no? Concierto y séptima, hago... Quinta, segunda Quinta, segunda Quinta, segunda Sexta, más sexta, segunda Y repetimos Quinta, segunda Quinta, segunda Quinta, segunda Sexta, segunda Tremillo Cuarta, primera Muchísimas gracias a todos los que estéis cada día siguiéndome y apoyando el canal, y cada vez es una mala comunidad y iremos todos aprendiendo poco a poco. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!